Ok, ya les hemos traído al canal varios trucos y secretos para terminar el Xiaomi y también para algunos otros dispositivos Si aún no los han visto, se los dejo en las tarjetitas y en la descripción Sin embargo, hoy es turno de un wearable muy imprescindible para muchos usuarios Y estamos hablando de las Xiaomi Mi Band o incluso de las Amazfit, que también es una submarca de la misma Xiaomi Y es que estas bandas de verdad se ofrecen por un precio muy accesible, muy económico Y en verdad incorporan funciones muy interesantes Y para explotarles el máximo rendimiento, hay algunos trucos que ustedes deben de conocer Y en este video les mostraremos todos aquellos trucos secretos que no conocías al respecto de las Xiaomi Mi Band o las Amazfit La gran mayoría de estos trucos aplican para todas las bandas sin importar la generación Pero algunos sí son en específico para la Mi Band 4, la Mi Band 5 o la Amazfit Band 5 Que son aquellas más nuevas y que nos ofrecen algunas tecnologías más innovadoras Y es que vamos a comenzar con una aplicación que debe ser imprescindible para todo aquel usuario que tenga alguna de estas bandas Existe una para las Amazfit y otra para la Xiaomi Mi Band Tendrán que descargar obviamente la que vaya adecuada a ustedes Y esta en concreto se llama y se encuentra dentro de la Play Store como Notify by Amazfit o Notify by Xiaomi Y es que esta aplicación en concreto les dará funciones y alternativas muy interesantes Que le podrán exprimir el máximo rendimiento a estas bandas Y el primero de ellos es cómo contestar llamadas a través de las mismas Xiaomi Mi Band Y es que sabemos que hasta la fecha te permiten colgar o ignorar las llamadas Pero desafortunadamente no tenemos una opción para contestarla Y para muchos quizás sea algo interesante Y bueno, lo podemos hacer a través de esta aplicación Lo único que tendremos que hacer es irnos a la sección de configuraciones Posteriormente nos iremos a acciones de llamadas Y simplemente cambiaremos las funciones de los botones que aparecen al momento de recibir una llamada En mi caso les recomiendo que modifiquen el de ignorar llamada De esta forma al momento de que ustedes reciban alguna llamada de cualquier persona Pues ustedes al presionar este botón podrán contestar sin la necesidad de tocar el smartphone Y esto viene bastante bien si ustedes tienen audífonos Bluetooth Porque únicamente contestarán desde la Mi Band y listo Diagnosticarte Y es otra de las funciones más interesantes con las que cuentan estas nuevas bandas Todo es gracias a la misma aplicación Notify Esta les va a permitir monitorear su frecuencia cardíaca Para determinar si están infectados de esta pandemia que tenemos a nivel mundial Una característica muy importante de esta enfermedad Es que aumenta la frecuencia cardíaca de las personas en momentos de sedentarismo Donde nosotros normalmente tendríamos que tener una frecuencia cardíaca de 60-70 Y de esta forma a través de un monitoreo de 7 o más días Podrá determinar si en efecto ha habido un aumento gradual en un poco tiempo Para saber si esto en efecto podría diagnosticarnos en cuanto a tener esta enfermedad O alguna otra en particular Sin embargo está muy bien que esté implementado este monitoreo Y podamos tener un pequeño indicio para saber si en efecto estamos infectados o no Asimismo contamos con un pequeño problema con las notificaciones de todas las bandas de Xiaomi Y es que por ejemplo si una persona suele mandarnos muchísimos mensajes de Whatsapp Pues nos vibrará por cada mensaje que mande esa persona Inclusive en muchas ocasiones se repiten todos los mensajes que no hemos leído de la aplicación Y no sucede únicamente con Whatsapp Funciona y sucede con muchísimas aplicaciones El detalle es que con esta aplicación NotifyBuy Permitimos que nosotros podamos limitar el número de notificaciones que recibamos de una aplicación en particular Solamente recibir una o solamente recibir algunas en específico que nosotros vayamos a configurar Y esto la verdad ayuda muchísimo a mejorar el sistema de notificaciones de las Mi Band de Xiaomi Después también con esta misma aplicación ustedes podrán controlar la funcionalidad de cada uno de los botones Y es que por ejemplo tenemos una opción donde podemos gestionar la música que estamos reproduciendo en nuestro smartphone Pero esos botones son totalmente manipulables Y si tú quieres configurarlos para automáticamente llamar a alguien por una emergencia O realizar alguna acción en específico dentro de tu teléfono lo podrás hacer Simplemente seleccionas la función preestablecida, la modificas y listo Tú podrás ejercer lo que tú quieras solamente presionando ese pequeño botón dentro de tu banda Asimismo, ¿sabías que puedes controlar el contenido que estás reproduciendo en Netflix, Disney+, Prime Video? Básicamente cualquier servicio desde tu banda Pues lo único que tendrás que hacer es transmitir en efecto desde tu teléfono móvil a un Chromecast, a un 4TV Stick, a un Roku O cualquiera de estos dispositivos y pasar el mismo contenido que quieres reproducir Una película, una serie, lo que quieras Simplemente lo transmites desde tu smartphone a la televisión Y al momento de que tú vayas a la sección de reproducir música Ahí te encontrarás con los botones para pausar, para reproducir Para todo lo que tú necesites y poder gestionarlo desde tu misma banda La verdad es que es muy interesante No tienes la necesidad de tocar tu smartphone Porque todo lo puedes hacer desde tu banda Asimismo, puedes aumentar la autonomía de tu Mi Band Y es que sabemos que son muy buenas las baterías que incorporan estas bandas Nos suelen durar de dos semanas o incluso hasta tres Sin embargo, si tú quieres que te duren más Mi recomendación es que actives el modo nocturno Esto se hace a través de la misma aplicación Simplemente nos iríamos a ajustes, seleccionamos la misma banda Y en la sección de modo nocturno Es donde nosotros la activaríamos Y de esta forma, automáticamente Cuando sea la hora de la puesta del sol O una hora que nosotros configuremos La misma banda dejará de funcionar para recibir notificaciones Lo cual ahorrará batería de manera significativa Y solamente tomará el registro de nuestro sueño Y también de la frecuencia cardíaca durante la noche Fuera de eso, la verdad es que ahorramos muchísima batería Al no estar recibiendo notificaciones Y no encenderse constantemente El siguiente punto no es una función secreta como tal Es una función muy interesante Y que la verdad les recomiendo utilizar Sin embargo, me he dado cuenta Que muchas personas que tienen la Mi Band No saben para qué sirve Y es que, en efecto, Xiaomi no ha sido muy claro Con el funcionamiento del sistema Pi Y es que, básicamente, es un registro Que va tomando nuestra banda Al respecto de nosotros mismos Para ver si, en efecto, estamos teniendo Una vida sedentaria o una vida saludable Todo esto lo hace a través de una fórmula matemática La cual calcula en un solo dígito El total de nuestra actividad diaria Para que podamos compararlo de forma simple Con otros usuarios Ya que no es lo mismo nosotros correr 20 kilómetros Si pesamos 80 kilos Que si lo hacemos teniendo 60 kilos Por esta forma es que a través de este sistema No se determinará si nosotros estamos teniendo Una vida saludable de manera semanal O de lo contrario, estamos teniendo una vida negativa Y ustedes simplemente tienen que verificar Que el sistema Pi les marque un número superior a 100 Si esto es así Ustedes están teniendo una vida muy, muy saludable Y la verdad es que no es difícil llegar a ese número Por ejemplo, yo cuando asistía al gimnasio Tenía una puntuación de 180 Incluso llegaba hasta 199 En cuanto a la puntuación Pi Sin embargo, ahora que estamos un poquito encerrados Pues he tenido y me ha costado mantenerme Por encima de los 100 puntos Pero lucho por mantenerme Ya que esa es la puntuación correcta Para que nosotros podamos determinar Que tenemos pues una vida Lo suficientemente saludable Para no tener inconvenientes a largo plazo Así que si ya viene incorporado en esta banda Pues les recomiendo que lo aprovechen Y lo utilicen Y que lo comparan Que jueguen con sus amigos Y de esta forma será en beneficio de ustedes mismos Asimismo, puedes enlazar otras cuentas Que te darán más información al respecto De toda tu actividad deportiva Strava, Google Fit Algunas otras aplicaciones E inclusive puedes enlazarlo con Alexa Esta función únicamente está disponible Por ejemplo, en la Amazfit 5 En donde en efecto Incluso tienes Alexa integrado en esta misma banda Y le puedes pedir que haga las mismas tareas Que hace Alexa de manera tradicional Pero todo a través de tu banda Ya que por ejemplo Esta Amazfit pues incorpora un micrófono La cual tiene un costo inclusive menor a la Mi Band 5 Y también está en español Vaya, es muy interesante De hecho, les recomiendo que la chequen Y es que ese es el siguiente punto de este video Y es que muchos de ustedes no saben Que Amazfit es una submarca de Xiaomi Una marca principalmente enfocada en wearable En smartwatch En smartband Esta marca como tal Pues se dedica a esto Y nos ofrece mejores funciones Y por ejemplo Esta Amazfit Band 5 Hay muy altas posibilidades De que sea la Mi Band 6 Pero muchos usuarios Pues aún siguen teniendo La Mi Band 5 Que no tiene Alexa Que no tiene micrófono Y este en concreto Pues ya te lo ofrece Y está en español E incluso se ofrece Por un precio más barato Del que se puede conseguir actualmente La Mi Band 5 La verdad les recomiendo Que vayan a conocer La marca Amazfit Ya que en efecto Vale muchísimo la pena Y tendrán la misma experiencia Que con una Mi Band oficial de Xiaomi Conoce la actividad tuya Y de tu familia Y compárala Y es que esta es una función Que ofrece Que ha tratado de promocionar La misma Xiaomi Pero que no es muy utilizada Por muchos usuarios Y es que puedes comparar En efecto La actividad deportiva Y con el nombre de usuario Que hayan registrado En la aplicación Mi Fit Tú podrás ver La actividad deportiva De tus amigos De tus familiares Y compararla Y siempre hacer un juego divertido De la actividad deportiva Que hagan entre ustedes Y siempre esto en beneficio De la misma salud De ustedes Y de los suyos Y finalmente Tenemos un montón De alternativas Para modificar Las carátulas Para incorporar funciones Que nosotros queramos personalizar Las aplicaciones Están en la Play Store En la descripción Les voy a dejar Las que yo más les recomiendo Que son totalmente gratuitas Y que les darán Watch Faces Muy interesantes Muy atractivos Y que podrán mejorar El diseño De sus bandas En concreto Funciona con prácticamente todas Y bueno Esto la verdad Viene muy bien Para todos aquellos usuarios Que quieran una mayor personalización Ya que incluso Podrán poner fotos propias En estas bandas Pero bueno Esto fue todo por el video Y no olvides suscribirte Activar las notificaciones Y por favor Seguimos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Como arroba Tecnodudos TV Asimismo Me gustaría conocer Déjenme abajo en los comentarios Cuáles son aquellas funciones Que quizás pude pasar por alto Y que sean también muy interesantes Que muchas personas quizás no conozcan Y que quizás podamos sacar en un próximo video O ayudar a que más personas Puedan conocer esas funciones Que solamente Ustedes de momento Conocen Pero bueno Yo soy Eric Montaño Esto es Tecnodudv Y nos vemos en el próximo video Con más información Que seguramente les será De muchísima utilidad Nos vemos Hasta la próxima